Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Por fin ha llegado el día que tanto esperaba Y los nuevos contratos de la caja Prisma 2 Vamos a intentar conseguir todas las rosas en Factory New Y por supuesto, la pistola LM41S Esas armas preciosas en Factory New en este vídeo Así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a por esas skins ¡Let's go! Y ya estamos en todo el juego Así que vamos a empezar con los contratos Hoy os traigo 5 contratos chicos y chicas Que vais a alucinar Porque lo dije en el vídeo de ayer En la apertura de ayer Esta caja es muy buena para hacer contratos Y ganar mucho dinero Y lo vais a descubrir con este vídeo Así que vamos a ello Las primeras armas que queremos conseguir son Como veis, la MAC-10 Discotec La MAC-7 Justice Y por último, el AK Phantom Disruptor Son armas que cuestan Fijaros, la MAC-82 euros El AK-58 Y la MAC-45 Y vamos a hacer estos contratos Atención al 50% Gastando 25 Entre 25 y 30 euros ¿Vale? Así que podemos ganar mucho dinero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner 4 O sea, 5 armas ¿Vale? De la colección Que pertenece en este caso La Prisma 2 Ponemos la 5 Que cuesta cada un alrededor Entre 4 y 5 euros Y por último Vamos a poner 5 Que valgan 1 euro Pero que son Factory New ¿Vale? De esta manera Haciendo la media Va a salir Factory New Recordad que la suma De todo el Fluad Tiene que ser menor Al 0,7% Al 70% Si es así Saldrá Factory New Como es en este caso Repito Tenemos un 50% De posibilidad De que nos toque La MAC La MAC O la AK Y el otro 50% De que nos toque Pues cosas que no queremos FAMAS P90 Y la escopeta Así que vamos a ver Si tenemos más suerte En los contratos Que en las aperturas 3 2 1 Nos toca la FAMAS Eso quiere decir Que hemos palmado 25 euros Tranquilamente ¡Qué lástima! Vamos a por el siguiente Aquí no decaemos Chavales Vamos a intentar Conseguir por supuesto El siguiente contrato Venga vamos a poner De nuevo Las 5 moradas Aquí lo tenemos Minimalware Como veis Evidentemente 2 3 4 Y 5 Y nos toca poner 5 de otra colección Que no nos interesa O sea simplemente Ponemos Factory New Para equilibrar el Fluad Que nos haga rentable ¡Vamos a ver! La MAC Por favor sería increíble 3 2 1 Nos sale la UMP Somos unos puñeteros Desgraciados No hay otro nombre Para lo que está pasando Vamos a hacer el último De los contratos De arma morada De nuevo Es que tenemos Lo peor es que estamos Bueno Factory New Esta no vale Minimal 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 Y minimal Ahí lo tenemos Bueno voy a poner Hasta uno Factory New Para que me salga Con mejor Fluad Porque sé que me va a salir bien Aquí evidentemente Estamos poniendo Más dinero Y ponemos Las CZs Que son las armas Que Bueno de hecho Me he puesto una de más He puesto una de más Quito esto Vamos a hacerlo bien Lo estoy haciendo al 50% Lo podría hacer al 100% Pero evidentemente No ganaremos nada Así que Ahora sí que soy 50% de nuevo Vamos a ello 3 2 1 Bien La Mag Justice No era el arma Que buscábamos Pero bueno Como veis Factory New Un arma que vale 45 euros Habríamos ganado 20 euros Con este contrato Pero hemos palmado Los anteriores Así que Este 50% Nos ha salido mal Ahora bien Ahora viene lo gordo Vamos con Con el contrato Que todos Estáis esperando Por supuesto El de la M4A1S Que vale 400 euros Y el de la Glock Que vale 320 Para hecho Que es lo que vamos a hacer Poner Mag Justice A punta pala Chicos y chicas Pero a puntísima pala En este caso 5 minimal wear Cada una vale Si no me equivoco Entre 20 y 25 euros Vale Así que las ponemos 3 Esta me parece Que field tested No battle scar Si quiera Vale Vamos a poner estas 5 Mag Justice Y luego tenemos que poner 5 de otra colección Vale Tenemos un 50% De posibilidades De conseguir Mira Más o menos Estas Me han costado Vale Las 5,25 euros Y esta hemos dicho 25 O sea serían 150 euros Tenemos Un 50% De posibilidad De ganar Entre 150 Y 250 euros Para que nos saquen La M4 O la Glock Así que chicos y chicas Rezar Porque esto es Tocho Reventar el botón de like Si queréis más contratos De este estilo Y vamos a ello 3 2 1 Nos toca Me cago en tu puta Santa vida No puede ser Este vídeo Es una auténtica Vergüenza Creía que me iba a tocar La M4 A1 De la colección Y me toca La de la otra No puedo ser Tan desgraciado Vamos a por el último Contrato del vídeo ¿Qué está pasando En el día de hoy Chicos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Qué barbaridad Qué mala suerte ¿Y cuáles serán las rosas? Ya ni me acuerdo ¿Cuáles serán las rosas? ¿No se ha comprado? Ah, que no se puede hacer Contrato Encima me equivoco Y cojo armas Que no se pueden hacer Contrato Tío Pues mira Tomad por culo Esto está siendo Esto está siendo Una auténtica Vergüenza de vídeo Así que ya Me he equivocado Hasta en eso Evidentemente Tened cuidado Con las rosas Que escogéis Ya ve Voy a poner esta Voy a poner A ver La Mac Esta Battlescarren No Porque si no Perdería dinero Pongo Mac A punta pala Venga 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 Ponemos Pongo esta Estoy hasta Por ponerla Negev Neonuar Y jugármela Un 10% De Gangir Pero perdería Una auténtica Brutalidad De dinero Así que nos ahorramos En fin Nada Voy a poner esto Tío Voy a poner esto Igualmente ganaría Dinero Igualmente ganaría Mira Tengo un 30% De posibilidades De palmar Y que me toque Algo que no quiero Como me toque eso Reviento Reviento 3 2 1 Me cago en la 2 2 3 Gracias por ver el video.